¿Cómo te caracterizas como portero? Siempre hay figuras que seguir, ¿verdad? Usualmente. ¿A quién seguís vos? Yo a Keylor, a Ter Stegen, a Moreira y a Chamorro. ¿Cómo te gustaría que fuese ese debut? ¿A dónde te gustaría que en algún momento ya sea con la primera en unos dos años? Primero en la liga y ya después, si Dios me lo permite, en el Barça. ¿Qué significa para vos llegar, bajar y ver a tus papás esperando para abrazarte? Me siento muy feliz y sí, agradecer a mis papás.